¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial de la ruptura de Cayetano Rivera y Eva González. Y es que, según la prensa, cada vez se habla más de esta crisis que ya no tendría remedio. Además, se confirman los peores pronósticos en Cayetano, en donde prácticamente se da por hecho de que va a dejar los ruedos, de que va a dejar de torear. No sabemos hasta qué punto esto se va a hacer realidad o simplemente está haciendo una especie de Don Juan Carlos. Es decir, un poco de silencio, apartarse del ruido mediático para intentar pensar y meditar todo lo que está sucediendo en los últimos meses. Yo creo que quedó bastante claro que la Karelis no es trigo limpio. La chica esta inglesa que empezó a publicar fotografías en diferentes revistas y que quería entrevistas y dinero fácil. Yo creo que demuestra que le gusta mucho la fama y que no hay que creérsela del todo. Que huele un poco turbio el asunto, ¿no? Que huele a que era una trampa de Karelis. Es más, así quedó prácticamente explicado por algunos periodistas diciendo que fue la propia Karelis la que llamó a un fotógrafo para que salieran aquellas fotos publicadas de Cayetano. Por otro lado, todo esto empieza ya a mellar la relación que, por cierto, Eva González ha empezado ya a grabar nuevos programas de La Voz en Antena 3 con todas las medidas que requiere ahora mismo el tema del bicho. Y Cayetano, como os digo, ya ha confirmado que de momento no va a torear más. Es decir, de momento se aleja de los ruedos y quiere un poco de calma en su vida. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Todo esto va a llegar a separar definitivamente a la pareja como se está rumoreando? ¿O simplemente se están preparando para los nuevos tiempos en los que, digamos, hay que salir lo mínimo posible, no? También os digo una cosa y es que Eva González se ha arrepentido mucho de ese contrato millonario en Antena 3 porque no se la está reconociendo. Prácticamente ya nadie habla de Eva González a no ser por estos temas de Cayetano. La Voz no tiene tanto éxito como se esperaba y, por otro lado, Masterchef está en sus mejores temporadas de audiencia. Y eso tiene que resquemar muchísimo. Comentar, opinar, ¿qué os parece esta separación? ¿Qué os parece este distanciamiento de Cayetano Rivera a su vida pública? Suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!